Un mar bravo, egoísta, se lleva a su fondo un barco de madera con 300 refugiados a bordo cerca de Lesbos. El mismo que hace balancear así los cadáveres que se ha cobrado. Dejando en sus heladas aguas a decenas de náufragos a la espera de la mano que les salve. Hemos hablado con una de esas manos, uno de los socorristas voluntarios españoles que ayuda en Lesbos. No es lo mismo ver un cadáver que ver morir. Hay cierta diferencia cuando tienes que escoger a quién salvarse y a quién no. Otro español, Miquel, ha grabado estas imágenes, todavía está sobrecogido. Fue cuando sacaron a este padre y su hijo de Irak, que el padre gritaba, desgañitaba gritando, please, please, help me. Así luchan por la vida cuatro de los supervivientes agarrados a un flotador, mientras sus gritos rotos son capaces de hacernos sentir su miedo. Son alrededor de 240 rescatados, pero habría decenas de desaparecidos. Miquel cree que los muertos también se contarían por decenas. Cuerpos flotando en el agua. Yo te digo que me quedo corto si digo que hay más de 30. Dicen que ha sido un rescate nefasto, sin medios y sin ayuda. Tan poca colaboración tan dramática, donde hay 300 personas en el agua pidiendo auxilio. Y tengamos que ser cuatro voluntarios y unos cuantos pescadores los que estemos allí. Y tomando decisiones casi insoportables al día siguiente. Es muy difícil arrebatar a un niño o a una madre y ver cómo pierdes al padre o cómo pierdes a la madre, porque no puedes con todos. Un golpe más a la conciencia, a la de todos. Un golpe hecho imagen, la de un niño intentando agarrarse a la luz de su nueva vida.